Música Tenemos la luna, también el sol Y la madre tierra nos da lo mejor Música Salta, salta, es un lindo día Salta, salta, de felicidad Gira, gira, con mucha felicidad A la madre tierra que se va Tenemos la luna, también el sol Y la madre tierra nos da lo mejor Grandez con libros y muchas flores De las montañas, de muchos colores Salta, salta, es un lindo día Salta, salta, de felicidad Gira, gira, con mucha alegría Y la madre tierra nos da lo mejor Y la madre tierra nos da lo mejor Ay que se te va Salta, gira, con mucha alegría A la madre quiera, hay que seriedad Tenemos la luna, también el sol Y el año que va a ponerse a la mitad